El protocolo de uso de piscinas que se lanzó hace unos pocos días habla de que los camarines no se pueden usar, por tanto, uno va a tener que llegar a la piscina cuando estemos en una fase 4 y 5. Vamos a tener que llegar a la piscina con el traje de baño puesto. No van a funcionar los camarines. Y los espacios compartidos van a tener que mantener una distancia importante también. Esto de los parques y todo eso. Si tiene juegos, no van a estar funcionando los juegos para los niños. Inflable y todo ese tipo de cosas tampoco van a funcionar. Y los bebederos de agua, si hay lugares para tomar agua, tampoco.